Música Delante de Dios Padre, Creador de cielo y tierra Unidos hoy, venimos a alabar Sí Señor, la creación se postra Te adoro en su presencia Él es de Dios, de gloria y majestad A ti Señor, te cantamos a una voz Tú eres santo, poderoso Eres digno de alabanza y honor Tú eres santo, poderoso Eres digno de alabanza y honor Delante de Dios Padre, Creador de cielo y tierra Unidos hoy, venimos a alabar La creación se postra Te adoro en su presencia Él es de Dios, de gloria y majestad A ti Señor, te cantamos a una voz Tú eres santo, poderoso Eres digno de alabanza y honor Tú eres santo, poderoso Eres digno de alabanza y honor Vamos a cantarlo desde arriba otra vez Delante de Dios Padre Delante de Dios Padre Estamos de la negra presencia Que adoro en su presencia Unidos hoy, venimos a alabar La creación se postra Y adoro en su presencia Él es de Dios, de gloria y majestad A ti Señor, te cantamos a una voz Tú eres santo, poderoso Eres digno de alabanza y honor Tú eres santo, poderoso Eres digno de alabanza y honor Santo Santo, poderoso Digno es nuestro Dios Santo, poderoso Reinas por siempre Gloria demos al Señor Y decimos santo y poderoso Santo, poderoso Digno es nuestro Dios Santo, poderoso Santo, poderoso Reinas por siempre Gloria demos al Señor Reinas por siempre Gloria demos al Señor Reinas por siempre Por siempre Por siempre Gloria demos al Señor Podemos dar gloria Podemos dar gloria al Señor Aleluya Te adoramos Señor Te adoramos Señor Te adoramos mi Dios Bendecimos tu nombre en esta tarde Queremos honrarte y exaltarte en este lugar Ayer Ayer como todos ustedes saben Teníamos o tuvimos Mejor dicho El retiro de mujeres El cual fue la gloria de Dios En medio nuestro ¿Cuántos dicen amén de las mujeres que estaban? Una bendición tremenda Y la gloria la damos al Señor Aleluya Y como siempre Traemos aquellos coros del ayer Los coros del ayer Que queremos Que tanto recordamos Donde bendecimos al Señor En forma corta Y yo sé que A la congregación nuestra No le gustan esos coros Por eso los vamos a cantar otra vez esta tarde Amén Así que vamos a oír Las manos Preparen los pies Para adorar al Señor Y decimos ¿Tú quieres escuchar esas palmas a ver? ¿Dónde están esas mujeres que danzan para nuestro Señor? Toda la iglesia con las palmas Este corito es Para alabar a Dios Si tú lo alabas también Sientes lo mismo que yo Este corito es ¿Para qué? Para alabar a Dios Si tú lo alabas también Sientes lo mismo que yo Este corito es Este corito es Para alabar a Dios Si tú lo alabas también Sientes lo mismo que yo Yo siento Yo siento que el Espíritu Santo Está derramando en mi corazón Y que una nube del cielo Se está vislumbrando en la casa de Dios Yo siento Yo siento que el Espíritu Santo Se está derramando en mi corazón Y que una nube del cielo Se está vislumbrando en la casa de Dios Estaban todos unánimes en ruego y oración Estaban todos unánimes en ruego y oración Y desde el cielo Bajo el Espíritu Santo Y desde el cielo Bajo el Espíritu Santo Espíritu Santo lléname Lléname, lléname Espíritu Santo lléname ¿Cómo el mundo dice? Espíritu Santo lléname Lléname, lléname Espíritu Santo lléname Lléname del amor Estaban todos unanimes en ruego y oración Estaban todos unanimes en ruego y oración Y desde el cielo bajo el Espíritu Santo Espíritu Santo lléname, lléname, lléname Espíritu Santo lléname, lléname, lléname Espíritu Santo lléname, lléname de tu amor Aquí se siente la presencia de Dios, aquí se siente la presencia de Dios Se siente el fuego del Espíritu Santo, se siente el fuego del Espíritu Santo Yo siento gozo, siento paz, siento el amor que Dios me da Yo siento vos, yo siento paz, siento el amor que Dios me da Yo siento vos, yo siento paz, siento el amor que Dios me da Aquí se siente la presencia de Dios, aquí se siente la presencia de Dios Yo siento el fuego del Espíritu Santo, yo siento el fuego del Espíritu Santo Yo siento vos, yo siento paz, siento el amor que Dios me da Yo siento vos, yo siento paz, siento el amor que Dios me da Yo siento, no soy incapaz Siento el amor que Dios me da Yo siento, oh Espíritu Santo Espíritu Santo lléname Lléname, lléname Espíritu Santo lléname Lléname de tu amor Espíritu Santo lléname Lléname, lléname Espíritu Santo lléname Aquí se siente Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Dígalo, dígalo Se siente el fuego El Espíritu Santo se siente el fuego El Espíritu Santo Yo siento gozo, siento paz Siento el amor que Dios me da Yo siento gozo, siento paz Siento el amor que Dios me da Yo siento gozo, siento paz Siento el amor que Dios me da Yo siento el amor que Dios me da Espíritu Santo lléname, lléname, lléname Espíritu Santo lléname, lléname de tu amor Espíritu Santo lléname, lléname, lléname Estaban todos unánimes en ruego y oración Y desde el cielo bajo el Espíritu Santo Y desde el cielo bajo el Espíritu Santo Espíritu Santo lléname, lléname Espíritu Santo lléname, lléname de tu amor Espíritu Santo lléname, lléname, lléname Espíritu Santo lléname, lléname de tu amor Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Se siente el fuego del Espíritu Santo Se siente el fuego del Espíritu Santo Yo siento, gozo, siento paz Siento el amor que Dios me da Yo siento, gozo, siento paz Siento el amor que Dios me da Yo siento, gozo, siento paz Siento el amor que Dios me da Yo siento, gozo, siento paz Espíritu Santo lléname, lléname, lléname Espíritu Santo lléname, lléname de tu amor Espíritu Santo lléname, lléname, lléname Espíritu Santo lléname, lléname de tu amor Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Aleluya, aleluya, gloria a Dios Santo es el Señor Aleluya, aleluya Alabe al Señor, alabe al Señor Alabe al Señor, es al Señor, es al Señor Aleluya, aleluya Damos gracias Señor, aleluya Aleluya Eso se llaman los aeróbicos del Espíritu Los aeróbicos del Espíritu Aleluya Mira el Señor nos llama hasta el gozoso Jubiloso Cantar a su nombre Bendito sea el Señor Aleluya Al alto y al sublime Cantamos en esta hora y adoramos Aleluya Aleluya Wow, wow, wow Vamos a darle un aplauso al Señor Gracias Señor Aleluya 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 Te adoramos Señor Te adoramos Señor Te adoramos Señor Aleluya 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 Y en la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu Para hacer vivir el espíritu humilde Y para vivificar el corazón quebrantado Salva, gloria, honor, alabanza y poder Al que reina por los siglos Y su nombre santo es Al que habita en la eternidad Y su nombre es el santo de Israel Al que habita en las alturas Y en la santidad Y con el quebrantado y humilde de espíritu Para hacer vivir el espíritu humilde Y para vivificar el corazón quebrantado Salva, gloria, honor, alabanza y poder Al que reina por los siglos Al que reina por los siglos Por los siglos Y su nombre santo es Al que reina por los siglos Al que reina por los siglos Al que reina por los siglos Y su nombre santo es Y su nombre santo es Y su nombre santo es Suntos es Te adoramos Señor Te adoramos Señor Te adoramos Señor Te adoramos Jesús Te adoramos sea la gloria Sea la honra Sea la alabanza al Señor Te adoramos al Rey de Reyes Al Señor de señores Siga en esa comunión Siga en esa comunión Cierre sus ojos Y pídale al Padre Señor Inúndanos con tu presencia Señor Queremos perfumar todo este templo Queremos perfumar todo este lugar Señor Aleluya Aleluya Cuantos han experimentado La fragancia de nuestro Señor Dile Señor yo quiero sentirte en este día Padre Y mientras provocamos tu presencia en medio nuestro Señor Queremos levantar alabanzas Y adorarte en el Espíritu y en verdad Aleluya 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 El trono de Dios Por los siglos de los siglos Tú eres reino Tú eres Tren Tú eres Tren Tú eres Tren Tú eres Tren Cántala conmigo Oh perfecto inigualable Dios Tu amor inexplicable Tu reino incomparable Dile asombroso Asombroso coronado estás En trono de victoria Vecido estás de gloria Dile Por los siglos de los siglos Tu reino se establecerá Dile, dile, dile Tú eres Tren 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 Oh levanta tu alabanza Adorale el rey Soberano rey Perfumamos tu presencia Señor Y decimos Hoy perfumamos tu trono Hoy perfumamos tu trono Hoy perfumamos tu trono Recibe alabanza Hoy perfumamos tu trono Hoy perfumamos tu trono Recibe alabanza Todo el mundo Hoy perfumamos tu trono Hoy perfumamos tu trono Hoy perfumamos tu trono Recibe alabanza Hoy vanity Tú entregas Todo el amor Sólo estaba designado Sanjo santo ibarrio Adorale Por los siglos de los siglos Tu reino se establecerá Digno de gloria, digno de honor Digno de toda adoración Por los siglos de los siglos Tu reino se establecerá Digno de gloria, digno de honor Digno de toda adoración Hoy perfumamos tu trono Hoy perfumamos tu trono Hoy perfumamos tu trono Recibe al mundo Hoy perfumamos tu trono Hoy perfumamos tu trono Hoy perfumamos tu trono Quieres escuchar a la congregación diciendo Hoy perfumamos tu trono 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 Yoارse de la congregación Al que viviré, al amado de mi corazón Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono Hoy perfumamos tu trono, recibe alabanza Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono Al que viviré, hoy perfumamos tu trono Recibe alabanza, hoy te lo entregamos todo Hoy te lo entregamos todo, recibe alabanza Hoy te lo entregamos todo, recibe alabanza Solo, solo tú, tú eres rey Solo tú, solo tú, solo tú Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono Recibe alabanza, hoy perfumamos tu trono Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono Recibe alabanza, hoy perfumamos tu trono Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono Recibe alabanza, hoy perfumamos tu trono Recibe alabanza, hoy perfumamos tu trono Hoy perfumamos tu trono, enjugamos tu trono Señor, enjugamos tu trono, enjugamos tus pies Te adoramos, te adoramos, te adoramos Señor ¡Lindú! ¡Lábalo, bendícelo! Que escuche tu voz, que escuche tu voz de adoración. ¡Lindú! Te cantamos a ti Señor, te cantamos a ti Señor, te cantamos a ti Señor. Bendecimos tu nombre, adoramos tu nombre, exaltamos tu nombre oh Dios. ¡Ay alabanza no el rey, alabanza al 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 rey. ¡Levanta tu voz y adórale! ¡Levanta tu voz y adórale! ¡Levanta tu voz y adórale! ¡Adórale, adórale, adórale! ¡Levanta tu voz y exáltale! ¡Levanta tu voz y exáltale! ¡Él es digno, Él es digno! ¡De toda adoración, de toda bendición! ¡Yo levanto mis manos en esta tarde! ¡Levanto mis manos y adoro al que vive! ¡Levanto mis manos al rey de reyes y Señor de sus flores! ¡Al que es digno de adoración! ¡Al que es digno de toda exaltación! ¡Al que es digno de recibir toda gloria y honra! ¡Él es! ¡Él es el rey! ¡Él es el rey! ¡Él es el rey! ¡Nuestro Dios! ¡Nuestro Dios! ¡A ti adoramos, Padre! ¡A ti bendecimos en esta hora! ¡Perfumamos tu trono con nuestra alabanza! ¡Tú eres rey! ¡Tú eres rey! ¡Tú eres rey! ¡Sólo tú! ¡Sólo tú! ¡Sólo tú! ¡Sólo tú, Señor! ¡Santo! ¡Sólo tú! ¡El Señor Dios poderoso! ¡Aleluya! ¡Digno eres tú! ¡Él es digno! ¡Digno eres tú! ¡Tú eres santo! ¡Cantamos! ¡Santo! ¡Santú! 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 ¡S El Señor de Dios poderoso Digno eres, digno eres tú Digno eres tú Amén Cantamos con los coros celestiales Aleluya, Aleluya Aleluya, Reina su poderoso Corónale, Corónale, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Reina su poderoso Dios Aleluya 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 Santo Dile Santo Santo El Señor Dios poderoso Digno eres tú Oh, Digno Digno eres tú Tú eres Santo Santo Digno, Digno, Digno El Señor Dios poderoso Digno eres tú Digno eres tú Digno eres tú Tú eres Quiere escuchar a la congregación Oh, Santo Santo Oh, Santo El Señor Dios poderoso Digno eres tú Digno eres tú Digno, Digno Digno eres tú Digno, 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 digno Digno eres tú Digno, digno, digno Digno eres tú Oh tú eres digno Tú eres santo Oh santo Santo Dile, dile santo El Señor Tú eres poderoso Tú eres poderoso Digno eres tú Digno eres tú Digno eres tú Digno eres tú Que se escucha allá detrás toda la iglesia Digno eres tú Digno eres tú Santo 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 eres tú